¿Tú vas a proyectar lo de ZTHP también? Sí, ahorita lo comparto. Gracias. Listo. Hola, buenos días a todas y todos los que hoy están conectados por acá. Me da un gusto poder unirnos a las grandes celebraciones que hoy tenemos en torno al Día del Medio Ambiente. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenido. Les agradecemos a quienes han participado en Escuela por la Tierra y que nos acompañen hoy también, como el 22 de abril, el Día de la Tierra, hace ya casi un mes. Creo que sería importante compartirles que el día de hoy estamos transmitiendo por Facebook y por Facebook de Educación Ambiental Mundial y por ahí podremos recibir todas sus preguntas y respuestas. El día de hoy es un día especial para todos aquellos que estamos apasionados por la vida, pero que también estamos apasionados por el medio ambiente. Todos estos activistas que hemos dedicado gran parte de nuestra vida para que haya un mejor planeta. El evento de hoy me gustaría compartirles un poco de qué se va a tratar. Platicaremos con Sofía y con Paulina, dos grandes activistas que desde diferentes trincheras y desde diferentes perspectivas han estado actuando por el medio ambiente. Hace más, desde 1970, y por otro lado, disculpen, por otro lado, también estaremos al final de estas dos presentaciones, buscaremos que si ustedes tienen preguntas y respuestas, hay gente que nos está apoyando desde las redes sociales para poder recopilarlas y contestar la mayor parte posible. Y por último, estaremos compartiendo también brevemente con Cinema Planeta, con Eleonora, quien nos va a platicar cómo va el tema de los documentales, y que hoy por la noche hay un gran documental de qué les pasó a las abejas. Y al final estaremos platicando en acciones muy concretas, qué pueden hacer ustedes en torno a este tema, pero también todos los días, no son únicamente el Día del Medio Ambiente. Y estaremos invitándolos a nuestro siguiente webinar, que es a las 11.30. No sé si muchos de ustedes saben que en 1974 fue la primera vez que se celebró el Día del Medio Ambiente, y esto fue con la mera intención de que todas las ciudadanas y ciudadanos, empresas, gobiernos y público a pie, pudieran tener conversaciones mucho más elaboradas sobre el medio ambiente, más allá de estar pensando únicamente en abrazar árboles. Creo que hoy es importante reflexionar frente a esto que estamos viviendo y a esta pandemia, cómo está completamente relacionada con el tema del medio ambiente. El medio ambiente no se queda únicamente en poder salvaguardar los recursos naturales y los ecosistemas. Es una postura ante la vida, es entender esta conexión que tenemos con todo lo que nos rodea, pero que también todas nuestras acciones tienen consecuencias en él. Por otro lado, también me gustaría compartirles que esta iniciativa de Educación Ambiental Mundial, para los que ya nos conocen, muchísimas gracias por seguir con nosotros, pero para quienes no y para quienes es la primera vez que se conectan, me encantaría compartirles que desde hace ya más de, yo cerca de un año, yo creo un poquito más de un año, un grupo de organizaciones colectivas, colectivos y también ciudadanos que estábamos interesados y que estábamos regados por el mundo, haciendo esfuerzos importantes por el medio ambiente, decidimos escucharnos y decidimos sentarnos y de ahí construir lo que hoy es Educación Ambiental Mundial. Lo que hoy nos gusta de este espacio es que es un espacio en donde podemos convivir, intercambiar y sobre todo unir todos los talentos de cada uno de nosotros. No estamos peleados porque alguien sepa más de escuelas, porque alguien sepa más de ecosistemas, porque alguien le quiera entrar desde el cine, porque alguien le quiera entrar más desde los medios de comunicación. Hoy eso nos ha hecho entender que para poder atender el tema del medio ambiente tenemos que articular con otras y otros, y para nosotros es un gusto poder estar trabajando desde Educación Ambiental. ¿Qué hacemos en Educación Ambiental Mundial? Hacemos tres cosas básicamente. Unos ya participaron y es por eso que están muy conectados, que conocen el concurso Escuelas por la Tierra. Esa es una estrategia que busca llegar a todas las escuelas para que puedan ellas poder tener iniciativas propias dentro de sus comunidades educativas para poder exponenciar. Cualquiera de estas ideas que tenemos, más allá de separar los residuos, puede llegar unas hasta poder construir grandes viveros, hortalizas, o también estar pensando en cómo transformar el consumo del agua o la energía en sus propios colegios. Creo que es una gran oportunidad para poder atender a estos temas desde el nivel básico hasta el nivel universitario. Esto no excluye a nadie. Todas y todos tienen la oportunidad de empezar a hacer algo desde el tema de la educación. Por otro lado, también estamos viendo que es importante hacerlo en la escuela y es importante estar trabajando directamente con las y los alumnos, con los docentes, con los que están ahí, con la comunidad educativa, con el conserje, que muchas veces es el que nos ayuda a estar cuidando los viveros, pero que también nos hace falta hacer política pública. Esa política pública que nos ayude a que todo el ambiente de alrededor nos permita llegar a más, nos permite escalar nuestros esfuerzos y permita que también más y más y más niñas y niños, jóvenes y adolescentes puedan tener acceso a una educación que vea el desarrollo sostenible como una oportunidad y como una oportunidad para cambiar este mundo que hoy tanto lo necesita. No podemos regresar a lo mismo en como estábamos antes. La nueva normalidad no debiera ser como estábamos antes. Lo que estaba como estaba antes es de lo que nos ha llevado hoy. Ustedes lo han visto, cómo se ha ido regenerando un poco el medio ambiente sin tener menos nosotros con esa presión allá afuera, ¿verdad? Pero también cómo han bajado las emisiones de bióxido de carbono, pero que también por tanto tiempo que lo hemos hecho se han quedado en la atmósfera. Creo que debemos de hacer esfuerzos mucho más grandes y eso es lo que busca Educación Ambiental. Buscar hacerlo desde con ustedes, con ustedes y para ustedes, pero también qué tenemos que hacer con los tomadores de decisiones, qué debemos mover, cómo podemos escalar estos esfuerzos. Y por último, lo que estamos también buscando es que no se quede en México. Buscamos que este esfuerzo trascienda el país, trascienda lo que se está haciendo en Latinoamérica. Tenemos una manera de resolver nosotros las cosas. Entonces, las conversaciones que podamos empezar dentro de Latinoamérica, de todos y grandes esfuerzos que se están viendo a través de la región, es importantísimo. Y más aún, ahora pensarlo e invitar a más países para que hagan lo que nosotros hemos logrado. Reformar el artículo tercero constitucional, en donde dice que la educación ambiental debe de estar incluida en cada una de las currículums de nuestro sistema educativo. Creo que hoy es importantísimo poder tener la oportunidad de compartir, conversar, intercambiar información con más individuos que resuelven desde Bangladesh, India, África, el tema de la educación mundial, pero sobre todo que hoy están actuando desde las posibilidades y desde la trinchera que decidieron hacerlo. Creo que para nosotros y para nosotros es importantísimo reconocer qué podemos hacer, qué es lo que más nos mueve, qué es lo que más, en donde somos más talentosos y qué nos apasione. Y desde ahí aventarnos a hacer algo que sea muy, muy, muy potente y muy impactante para que el medio ambiente empiece a transformarse, pero sobre todo transformar a nuestro vecino, transformar al que está al lado, invitarlo y considerarlo que es parte de la solución. Todos hoy somos parte de la solución. No me quiero extender porque vamos a conversar bastante con Sofía y con Paulina. Me gustaría invitarlos de nuevo a que pongan sus preguntas, sus comentarios y hasta aquellas dudas y sobre todo esas sugerencias que nos puedan hacer a través del chat. Y creo que nos pasamos directamente ya con Paulina para no perder tiempo y aprovechar, perdón, con Sofía primero, para aprovechar la parte que ellas han estado incidiendo desde donde les ha tocado, pero sobre todo desde esa pasión y ese cariño y ese activismo que desde chicas las ha movido y que las hace hoy unas guerreras planetarias muy interesantes. Me gustaría conversar y comenzar con Sofía Molina. Ella es la CEO y es la presidenta del Consejo de Administración de Cococú AC. Sofía es una mexicana de siete años de edad. Está generando nuevas ideas y estrategias cuyo principal objetivo es posicionar la perspectiva infantil en la toma de decisiones para que las niñas y los niños definan activamente el futuro que les toca. Y el futuro es hoy, logrando que Cococú, con tres sencillas acciones, el desarrollo sostenible, concientizar y conocer y cuidar acciones que son implementadas por las niñas en comunidades especialistas, empresas, gobiernos y sociedad en general. Y por lo cual Sofía y Cocú han sido reconocidas a nivel nacional e internacional por diferentes organismos. Muchísimas gracias, Sofía. Te cedo la palabra. Y ahí está abierto el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me encanta comenzar este tipo de reuniones con una frase que dice, no se trata de construir, no se trata de que nadie se quede atrás. Se trata de construir un mundo mejor en el que todos estemos seguros. Hola, yo soy Sofía Molina, tengo 11 años de edad y soy presidenta de una asociación civil llamada Cococú AC, que está dirigida a que los niños puedan cumplir sus sueños y llevarles las herramientas para que puedan construir su futuro hoy. Les quiero platicar un poquito de mi experiencia con los ODS. En agosto de 2015, vi como mis papás estaban súper emocionados por un documento que les llegó por correo que decía, que va a cambiar el mundo. Al mes siguiente estuvimos atentos al anuncio esperado. La firma por muchos países a la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Apoyamos la campaña de difusión de la ONU para que llegara a miles de personas. Durante los siguientes años estuvimos apoyando un municipio llamado Tierra Nueva, en el que tuve mi primer contacto con la ONU, con la que en aquel entonces representante residente de las Naciones Unidas y sus acompañantes. En ese momento, entendí que todo eso estaba dedicado a los adultos, pero veía que los niños tenían ideas súper buenas y no les hacían caso. Por eso crea Cococu, que son tres acciones y son súper fáciles, adaptables, escalables, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos apoyado a muchos niños, desde pláticas con 250 niños, hasta concursos, con 350 participantes. También hemos ido a dar pláticas a las comunidades, en donde hay niños que representan a sus pueblos, a sus comunidades indígenas, representando ya casi a mil niños. Hemos tenido tal alcance que formamos parte del subcomité de seguimiento a la Agenda 2030 en el Estado de San Luis Potosí, representando la perspectiva infantil en la toma de decisiones, apoyando las soluciones creadas por las niñas y los niños para salvar el mundo. Se trata de que las niñas y los niños sean seriamente tomados en cuenta y que sus ideas y sus sueños puedan ser cumplidos. También hemos creado cuentos de CocoQ, como este que tengo aquí, que incluye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus áreas de acción. En resumen, lo que necesitamos es que las niñas y los niños sean tomados en cuenta para la perspectiva infantil y que todos podamos tener un mundo mejor. Hemos tenido muchos alcances y la gente que ha demostrado que cree en los niños lo ha demostrado apoyándome a participar en diferentes premios, como Latinoamérica Verde, con el tercer lugar y con el jurado de National Geographic, donde UWF, el Banco Interamericano de Desarrollo, académicos e investigadores. Y otros nacionales, como tú eres de la sostenibilidad e innovación turística, con el segundo lugar en la categoría Héroes del Futuro. También tenemos a los niños embajadores de CocoQ, que son niños que se encargan de promover sus sueños y sus ideas y a la vez de apoyar a más niños a que cumplan sus sueños y sean voceros de CocoQ. Listo, Sofía. Muchas gracias. ¿Quieres compartirnos algo más? ¿Cómo es tu día a día, Sofía? Cuéntanos nada más así, en un minutito. ¿Cómo es que tú haces todas estas cosas siendo una niña de siete años? ¿Cómo la haces? Bueno, tenemos apoyo de muchos voluntarios, tanto de Naciones Unidas, los que se suman a través de diferentes programas, que nos apoyan con diferentes partes del programa. Y pues también tenemos a muchos niños que nos respaldan y nos ayudan para que esto pueda seguir creciendo y pues apoyar a más gente. Increíble, Sofía. Muchísimas gracias. Pues ya están invitados y van a ir a tener los datos de Sofía y sobre todo busquen a CocoQ para que se unan como voluntarios. Gracias, Sofía. Voy a pasar ahora con Paulina. Paulina Alcalá es estudiante de Relaciones Internacionales y está interesada en enfocar sus estudios de desarrollo sostenible y en educación. Fue representante del programa de Escuelas Globales en la Ciudad de México y forma parte de la iniciativa de SDISN Youth y desde el 2019 es parte de SDISN Youth México y hace más de cinco años comenzó a involucrarse en voluntariados con diversas organizaciones con un enfoque ambiental y social y especialmente en actividades relacionadas con niños. Muchísimas gracias, Paulina. Adelante. Te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, como mencionaron, mi nombre es Paulina Alcalá y soy representante del programa de Escuelas Globales que es una iniciativa de SDISN Youth y bueno, hoy les quiero contar un poco más sobre qué es la Agenda 2030, qué es la agenda más importante del siglo XXI y explicarles por qué creemos que las escuelas y los maestros son esenciales para lograrla. Pero no sin antes agradecerles a todos los maestros, padres de familia o estudiantes que están viendo este webinar porque su labor es muy importante y sobre todo que estén interesados en agregar la educación y el desarrollo sostenible en estos temas. Y bueno, antes de comenzar les quiero dar un dato para reflexionar la importancia de la sostenibilidad. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Gracias. Si la vida de nuestro planeta se resumiera en un día hemos existido solo por tres segundos. Esto es menos del 1% del tiempo. Sin embargo, en estos tres segundos hemos ocasionado que entremos a una era geológica llamada antropoceno que significa la era del ser humano donde el impacto humano ha perjudicado el planeta de una manera incomparable. Les voy a contar un poco antes como lo básico que necesitamos para entender la Agenda 2030 y después ya les voy a contar específicamente del programa de escuelas globales nada más como para que empecemos desde el mismo punto. Y bueno, estos Global Schools clasifica estos cuatro retos como de los más importantes no significa que sean los únicos pero podemos decir que de estos cuatro que es pobreza extrema conflictos e injusticias desigualdad en la distribución de las riquezas naturales en medio ambiente son de los que se desprenden los demás retos por ejemplo hambre desempleo están presentes en hogares con estas características y también en la falta del acceso a la educación. y bueno con esto en mente durante tres años de 2012 a 2015 hubieron negociaciones internacionales y hubo 84 encuestas nacionales en donde participaron más de 7 millones de personas de diferentes sectores considerando sociedad civil o la parte que caracteriza a esta agenda porque los tomaron en cuenta tomaron en cuenta lo que el sector público privado sociedad civil pensaba y bueno el resultado son estos objetivos de desarrollo sostenible estos cuadritos de colores muy bonitos que muchos de nosotros ya identificamos y bueno 193 países están comprometidos a estos 17 ODS estos a su vez tienen 169 metas específicas y 232 indicadores y van a estar vigentes de 2015 a 2030 y bueno el objetivo de la meta de estos objetivos es que se adopten y adapten a todo tipo de países ya sea países en desarrollo o países desarrollados y adaptar significa que cada uno ponga sus propias metas y sus propios indicadores dependiendo de las necesidades que tengan y los indicadores permiten que midan su progreso lo cual es muy importante para que ellos mismos vayan mejorando y vayan mejorando también comparándose con otros países pero sobre todo que ellos mismos año con año vean avance sí la siguiente está bien gracias y algunos conceptos que debemos tener muy claros para comprender la agenda 2030 primero es qué es el desarrollo sostenible bueno es satisfacer las necesidades de la generación presente o sea la nuestra sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades y con esto en mente podemos decir que se divide en cinco áreas personas planeta prosperidad paz y asociaciones se le conocen como las cinco pes porque en inglés las cinco sí son pes pero pues en español son cuatro pes y una A pero o sea cuando se refieren a las cinco pes son estas cinco áreas y otro de los conceptos a definir son los pilares fundacionales primera es que es universal como ya les dije que se puede adaptar a cualquier tipo de país sin importar la condición en la que esté integrada significa por ejemplo aquí a la derecha que lo vemos dividido en personas planeta prosperidad aunque ahí lo vemos dividido no realmente no están divididos porque todos están interrelacionados y son interdependientes por ejemplo el tema de educación pues un niño necesita salud y bienestar para poder acudir a la escuela y poder desarrollar todas sus habilidades y para esto necesita tener una alimentación sana para esto necesita tener agua limpia para tener agua limpia necesita infraestructura son muchos son muchas relaciones que podemos encontrar en cualquier tema no solamente en educación y pues paz también se necesita es el chiste es que están interrelacionados aunque ahí los tenemos un poco divididos por eso se trata de la esfera que es un círculo y bueno el tercer pilar fundacional es que sea inclusiva porque las metas bueno el objetivo es no dejar a nadie atrás en este proceso siguiente por favor y bueno desafortunadamente es dicen tiene un estudio que se llama el informe de desarrollo sostenible y este indica que ningún país del mundo está cerca de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 en este informe se ponen como en un ranking a los países participantes por ejemplo en primer lugar está Dinamarca nosotros nos encontramos en el lugar 78 de 162 o sea tenemos mucho por delante pero ni siquiera Dinamarca está para o sea no se encuentra cerca de alcanzar los objetivos para 2030 si continúa trabajando como lo ha hecho hasta ahora y es un motivo muy grande de preocupación porque pues como ya todos sabemos la inacción tiene consecuencias muy serias en la parte social en la ambiental y en la económica y bueno dentro de este mismo informe que pueden consultar en internet en la página de DSN los invito a que se vayan y lo vean chequen cada país o sea los países chequen el reporte de México y aquí les puse el México les voy a contar rápidamente cómo podemos entender estos colores y las flechitas los cuadritos de colores es como un semáforo verde significaría que ya alcanzamos las metas amarillo significa que tenemos unos retos pero que vamos por buen camino naranja significa que tenemos bastantes retos y rojo es como necesitamos tomar acción ya y las flechas son las tendencias que o sea conforme al trabajo que hemos hecho hasta ahora si los vamos a alcanzar o no para 2030 por ejemplo el verde que tenemos en el ODS 1 y en el 11 significa que vamos en buen camino y si los vamos a alcanzar para 2030 el amarillo que está en diagonal significa que vamos por buen camino pero no vamos a alcanzar a las metas y pues igual va bajando el nivel cuando está rojo viendo hacia abajo que México no tiene ninguno significa que estamos empeorando y por ejemplo en el ODS 12 que tiene dos puntitos grises significa que no hay datos y bueno aquí el único bueno el que en el que hoy nos vamos a enfocar es el 4 de educación de calidad que se encuentra en rojo y tiene una flechita amarilla diagonal o sea que estamos en una situación que si necesitamos tomar acción ya y la flechita significa como que si se están tomando acciones pero necesitamos todavía más y eso es por lo que estamos aquí para o sea para invitarlos a ustedes a que sean parte de este movimiento y que podamos tener una flechita verde viendo hacia arriba y en unos años podamos tener el cuadrito también color verde siguiente por favor y bueno como hoy sí dicen tenemos los objetivos de educar sobre los objetivos de desarrollo sostenible conectar para promover la cooperación y apoyar en la creación y aplicación de soluciones y si pudiéramos poner nuestra misión en una frase sería empoderar a la juventud globalmente para crear soluciones sostenibles como nosotros somos SDSM México estamos muy interesados en promover la sostenibilidad aquí en México y siguiente por favor podemos ir a la siguiente por favor gracias y bueno SDSM tiene varios programas e iniciativas que contemplan a los jóvenes como un factor muy importante bueno por eso somos la versión juvenil pero varios de los proyectos están dirigidos a universidades preparatorias pero este en específico del que les voy a hablar que es el programa de escuelas globales va dirigido a jóvenes de primarias y secundarias porque su misión es empoderar y apoyar a las escuelas y educadores para que se comprometan con la educación en desarrollo sostenible y en la ciudadanía global este programa funciona a través de representantes como yo somos más de 450 y nosotros lo que hacemos es acercarnos a profesores o maestros para que ellos se interesen en este programa puedan entrar y puedan aplicar estos conocimientos con sus alumnos y bueno estamos presentes en más de 85 países siguiente por favor ¿y por qué creemos que las escuelas y los educadores deben importarle los objetivos? Primero porque es nuestra responsabilidad como maestros como ciudadanos como alumnos como futuros profesionistas es nuestra responsabilidad segundo porque tiene un impacto positivo los niños lo que aprenden en la escuela lo van a aplicar en su vida personal y profesional muchas veces ese conocimiento lo comparten con sus con sus familiares en su casa y ya obviamente en unos años cuando salgan a la vida laboral lo van a aplicar de una manera positiva y además es un crecimiento un movimiento en crecimiento en México ya hay muchas escuelas que se están interesando por este tema pero como ya les dije necesitamos todavía más siguiente por favor bueno y esto es porque la educación en desarrollo sostenible permite a todo ser humano adquirir los conocimientos habilidades actitudes y valores necesarias para dar forma a un futuro sostenible entonces ustedes ya se estarán preguntando como bueno sí pero entonces yo como escuela como maestro como padre de familia ¿qué puedo hacer para que mis hijos tengan este tipo de educación? lo primero que habría que hacer es acercarnos con los directivos de las escuelas porque ellos son los que tienen que firmar para poder ser parte de esta red cuando decimos firmar se trata de es un compromiso no tiene peso legal ni nada solamente es algo simbólico de yo como maestro comprendo la responsabilidad que tengo y estoy dispuesto a aplicar el desarrollo sostenible con mis alumnos y es llenar un formulario que es o sea con el nombre del director su correo datos de contacto es muy sencillo este es el único paso del programa que solamente está en inglés pero si están interesados al final les voy a pasar mi correo por si tienen dudas o necesitan la hoja el pdf con la traducción para poderlo ir llenando me escriban y yo con mucho gusto se los mando y los acompaño en todo el proceso siguiente por favor bueno ya que el CSN o sea como esto es un programa de CSN el CSN los tiene que aprobar tiene que checar su solicitud y aprobarlos y los agrega a un foro de educadores esto tiene un chorro de ventajas porque los contacta con profesores de otros lados del mundo o incluso de México de Latinoamérica hay varios o sea de habla hispana que ya están ahí y lo que hacen es compartir material compartir lecciones o cosas que les hayan servido a ellos en el aula y que ustedes también lo pueden aplicar y ustedes también obviamente pueden compartir cosas ahí para compartirlo y que otras personas también lo apliquen porque es justo lo que necesitamos la cooperación entre todos los sectores y si ustedes están en el sector de educación pues que mejor que entre este grupo podamos compartir cosas siguiente por favor y el paso tres es empezar a usar las lecciones en las clases esto es así es como se ve una lección de las que están en español en la página de internet están en inglés pero si también lo quieren en español también pueden escribir y yo se los envío y los acompaño en el registro y todo y bueno lo padre de estas lecciones es que no tienes que dejar de lado la currícula que la CEP nos impone a veces para aplicarlo porque por ejemplo dice temas y lo puedes aplicar a temas de ciencias de ética o sea no tienes que agregar una materia nueva por ejemplo lo puedes aplicar y es algo complementario siguiente por favor y bueno algunas ventajas es que ya les dije lo puedes adaptar y lo hicieron expertos de Harvard los demás ya se los fui comentando conforme siguiente por favor y esto es un resumen de lo que tendrían que hacer para que quede más claro son tres simples pasos y me pueden escribir en la siguiente diapositiva ya está mi correo por si tienen dudas por si quieren el material yo se los puedo enviar y los puedo ayudar al llenado del formulario para que puedan ser parte de esta vez listo siguiente por favor porque bueno como ya les dije el movimiento desarrollo sostenible comienza desde el salón de clases y muchísimas gracias eso sería todo creo que ahorita ya va la parte de preguntas si tienen dudas también ahorita se las puedo resolver muchísimas gracias Paulina súper interesante la perspectiva y desde donde lo está abordando SDSM Youth México creo que es bastante valioso conocer que hay muchas herramientas y muchas oportunidades para poder hacerlo y implementarlo en sus escuelas directamente y no es tan complicado solo es darse el paso para hacerlo muchísimas gracias Paulina muchas gracias ya somos más de 1300 conectados creo que somos muchos activistas aquí me da gusto hay más de mil y cacho comentarios todos saludando a todas las escuelas desde donde vienen familias pero no no sé si me pueden pasar alguna pregunta que haya salido por ahí creo que muchos hay de lo que alcancé a leer en lo que platicaba Paulina y Sofía es si que qué triste que ya no podamos hacer algo yo creo que los invitaría que aquí hay opciones reales de cómo sí se puede hacer algo tú conectado aquí ya estás del otro lado ya decidiste hacer otra cosa o sea ya decidiste que tu tiempo y tus 50 minutos que nos estás entregando están aquí entonces creo que sí hay oportunidad para hacerlo y el equipo que hoy está aquí presentando Sofía Paulina Leonera que ya se unió a nosotros también creo que vale la pena que nos que compartan desde donde ellas y ellos los están viviendo entonces si me ¿quiere alguien pasar una pregunta? Sí hay algunas preguntas muchas reflexiones alrededor de ver y muchas impresiones de que Sofía está en este o sea que a una edad tan corta Sofía está impulsando toda una serie de cambios y de transformaciones y preguntan así como preguntan reflexión de pues te enfrentas a muchas dificultades a no ser escuchado siendo una niña un niño una persona joven cómo pasar esas dificultades y cómo poner en el pues en la discusión aquello que estamos viendo que se puede mejorar también preguntan sobre el tema de la pandemia que nos ha dado un respiro como 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 planeta y y cómo esto podemos aprovecharlo para realmente transformar algunas o sea de manera sostenible pues las condiciones que nos rodean hay muchas escuelas de la convocatoria y en un momento les compartiremos información también y preguntan directamente para Paulina si la participación puede ser por escuela o puede ser también individual y sigo recopilando preguntas si tienen preguntas o comentarios estamos atentos al Facebook Sí este programa solamente es para las escuelas de hecho la carta compromiso la tiene que firmar algún directivo de la escuela pero para esto como les dije se puede acercar ya sea ustedes o que nos digan a nosotros y que los podamos apoyar en esto para que presentarle esto este proyecto a los directivos y que ellos acepten integrarlo les podemos explicar más a detalle hoy fue un poco rápido por cuestiones de tiempo pero se les puede hacer como una demostración más calmada y todo para que ellos puedan acepten firmar el reto y que lo puedan compartir con el resto de sus profesores no solamente ustedes como profesores no tienen por qué aplicarlo ustedes solitos pueden acompañarse de todos los profesores de su escuela de su grado etcétera pero sí tristemente este solo es para escuelas pero también bueno ahorita no se los dije pero si ustedes están interesados en algún proyecto para grados más altos o sea preparatoria universidad estén atentos a las redes sociales de SDSN Youth estamos como SDSN Youth MX y ahí estaremos estamos trabajando en algunos proyectos que están relacionados con este grupo de jóvenes entonces ahí los estaremos publicando para que lo puedan compartir con sus alumnos o si ustedes son alumnos lo puedan compartir con sus profesores y más personas estén involucradas muchas gracias Paulina creo que también hay otra otra pregunta de cómo podemos subir de nivel y avanzar en nuestras acciones no sé si Sophie nos quieras dar alguna idea de cómo lo puedes hacer desde tu escuela desde tu aula sí muy práctica para que vean que sí se puede pues es muy sencillo lo único que tienen que hacer es como dárselo de forma la forma de los niños nos pasa mucho que hay gente que quiere darle pláticas a los niños pero los niños no entienden nada porque utilizan muchos tecnicismos o cosas así y pues ese es un consejo que lo hagan más una forma más dinámica para que los niños puedan entender y pues también se diviertan entonces bajémosle los adultos a esos lenguajes complicados y hagámoslo también fácil y divertido es lo que nos estás diciendo ¿no Sofía? qué bueno otra pregunta que por ahí veo es si el gobierno de la república está contemplando esta agenda ¿cómo va avanzando con la agenda 2030? ¿alguien contesta o me animo a contestar? ¿nadie? yo creo que muchas veces el gobierno o sea sí está haciendo cosas pero también es o sea lo importante de la agenda es la colaboración entre todos los actores involucrados entonces tenemos que contemplar sociedad civil el sector privado la ciudadanía y obviamente el sector público para poder como tener la agenda bien clara y poderlo alcanzar de la forma en la que se debe o sea no ponerlo solamente como responsabilidad del gobierno o responsabilidad nada más del sector privado o sea somos todos porque si no somos todos no o sea no vamos a alcanzarlo de la manera en la que se debe ahí me gustaría nada más como complementar y sumar a lo que estás diciendo Pau muchísimas gracias si es responsabilidad de todas y todos cuando decimos que educación ambiental mundial está metiendo la mano y las orejas y por todos nos estamos metiendo es porque justo estamos en estos diálogos con el gobierno para saber cómo después de tenerlo en el artículo tercero constitucional se baja a todas las leyes y cómo llega a un cuaderno y a un libro que tengas en la escuela que sea real que no sea nada más el tener una página en ciencias naturales entonces hoy el gobierno de México hay un equipo y hay un consejo de la agenda 2030 que está haciendo grandes esfuerzos y que estamos muchas organizaciones involucradas de Hunger Project está metido ahí y estamos impulsando y metiendo el dedo súper súper fuerte para que haya temas que no se están tocando y poblaciones que no están siendo contempladas que se puedan contemplar entonces sí el gobierno está empezando a hacer algo vamos un poquito atrasados nos quedan 10 años no tenemos que meter mucha velocidad porque esa es una realidad nos atrasamos muchísimo en ponernos de acuerdo porque cuesta trabajo ponernos de acuerdo a los adultos pero sí hay grandes esfuerzos ¿cómo se pueden involucrar? hay muchas preguntas de cómo se pueden involucrar vamos a dejar los datos en el muro yo creo que ahorita vamos a hacer un banner para que puedan tener los mails y los facebook y todo para que se puedan conectar directamente con Paulina y con Sofía pero también acuérdense de estar revisando las redes de educación ambiental mundial ahí hay toda la información que les puede servir tanto para conectarse con SD100JuneYouth o con Sofía ¿alguna otra por ahí? ¿o cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos unos minutos tenemos 5 minutos más y tengo algunas preguntas adicionales preguntan que si Estados Unidos también está en los ODS que también podemos preguntar abundar en eso ¿en qué les afectarían todos los disturbios sociales que están causando recientes bueno que están ocurriendo en el país? Hay otra pregunta de Alexis Capa que pregunta que hay inquietudes sobre cómo cómo tomaron a toda la población para cómo tomaron en cuenta a toda la población para que los ODS se alcancen de acuerdo a sus proyecciones cómo estamos incluidas las personas y si hay proyectos que no sean sólo para escuelas también preguntan ese tema y para Sofía específicamente sobre qué retos se enfrentan los niños para involucrarse en los ODS y otra también para Sofi ¿de qué manera las niñas y los niños mexicanos manifiestan su participación en redes sociales? Bueno sobre los obstáculos que tienen los niños pues es principalmente porque los adultos les quieren poner barreras porque dicen que son muy pequeños para empezar a hacer estas actividades y no tienen la edad perfecta para empezar a ser activista para luchar por sus sueños este pues especialmente conmigo que llevo todo esto en la asociación pues la gente es la que nos empieza a querer robar las cosas de manera legal o quiere empezar a replicar el proyecto pero pues no les funciona porque nosotros tenemos un gran respaldo y eso es lo que no queremos que les pase a los demás niños que no se metan en esas cuestiones legales y pues que sigan disfrutando de sus sueños y pues de la participación que se manifiestan pues estamos teniendo un mecanismo que es que ellos graben cada día un video sobre el día que es por ejemplo el día de la tierra el día del agua donde ellos expresan cómo se siente porque es importante cuidar lo que bueno lo que sea ese día en específico Muchas gracias Sofi También había una pregunta que se quedó ahí por el aire y pasaría también a un comentario sobre lo que están preguntando de Estados Unidos Roger que también es de SDSM Youth nos quiere responder preguntaban si es culpa de los monopolios o por qué el humano no ha entendido el problema que tenemos con el medio ambiente creo y desde la perspectiva donde hay como muchas respuestas es que creemos que podemos seguir haciendo nuestras actividades económicas sin ninguna consecuencia creyendo que es un planeta infinito la realidad ahí es comprender que tenemos recursos limitados que hay recursos que deben de ser cuidados y que ahora nos hemos aventado a seguir gastándolos y gastándolos y gastándolo pensando que se va a regenerar a la velocidad en la que nos los gastamos y los tomamos y la otra es que creemos que somos el centro creemos que el humano es el centro de este planeta y ahí creo que la perspectiva también a la hora de tu relacionarte y entender que no eres el centro que convives con muchísimo más elementos de la naturaleza y con el ecosistema podrías encontrar la manera de empezar a armonizar tus acciones si te das cuenta y eres consciente de eso creo que te va de esas dos cosas en que es finito los recursos que tenemos no están para toda la vida sino y no se regeneran a la velocidad que los ocupamos y la otra es que estás haciendo tú para ser consciente de que estás conectado con los demás y con el ecosistema entonces ahí vas a empezar a encontrar herramientas para poder hacerlo de manera más armónica vas a desarrollar hola qué tal buenos días gracias por acompañarnos yo soy Rogelio soy uno de los coordinadores nacionales de SDSN Youth aquí en México y nada más quería responder algo rápido sobre la pregunta referente al tema de Estados Unidos pues sí como explicó Paulina al principio de su presentación los conflictos la violencia las injusticias el racismo el clasismo entre otros comportamientos son una gran barrera para lograr los objetivos de desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible qué significan significan bienestar bienestar social bienestar ambiental bienestar político una cierta prosperidad o bienestar económico y cuando hay situaciones o una cultura dirigida hacia la violencia hacia la desigualdad se producen conflictos pues como los que estamos viendo ahorita en Estados Unidos como también la ola de inseguridad que hay en México también en la cantidad impresionante de feminicidios que hay y para poder alcanzar el desarrollo sostenible de los retos más grandes que hay a nivel mundial es cómo podemos construir una sociedad más justa y más equitativa donde no se discrimine ni se violente a las personas por causas de género de raza de religión bueno las razas en realidad no existen pero refiriéndome al racismo y también para lograr que también las personas que tienen discapacidades dejen de ser consideradas discapacitadas por la sociedad y puedan ejercer y desarrollarse como personas de una manera plena eso tiene mucho que ver con el ODS 16 y con el ODS 10 y bueno para la parte de género el ODS 5 muchas gracias Rogelio por 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 darnos esta como perspectiva más amplia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos creo que ya no tenemos tiempo para preguntas y respuestas me gustaría solo me gustaría agregar algo rapidísimo rapidísimo que además del tema económico y de que no estamos en un planeta infinito también que anteponer la economía a el tema del ambiente nos trae consecuencias como las que estamos viviendo ahora ¿no? Completamente completamente de acuerdo Pau tú querías compartir algo después de Pau les quiero dar un mensaje un comercial sobre cómo va la convocatoria y pasaríamos a platicar dos minutos con Eleonora y estar cerrando muchísimas gracias Sí, muchas gracias es algo rapidísimo de una pregunta que hicieron que bueno no me acuerdo cómo era la pregunta pero o sea la mayoría de la gente no conoce la Agenda 2030 muchas de ellas trabajan en pro de la Agenda 2030 pero no la conocen así tan en sí como la Agenda 2030 ¿saben? y por ejemplo ahí lo que nosotros podemos hacer es nosotros informarnos hay unos cursos que se llaman SDG Academy los pueden buscar como SDG Academy y están muy interesantes porque hay de todos los objetivos de desarrollo sostenible o hay unos más generales entonces creo que ahí sería una buena forma de empezar nosotros informarnos y de ahí ya compartir la información con los que nos rodean es muy padre ver como o sea como cuando tú ya te metes en este tema de repente tu familia ya empieza a cambiar ciertos hábitos porque o sea porque tú les compartes información o amigos cercanos de repente o sea no es como que quieras volver a todo el mundo vegano pero como que la gente empieza a entender un poquito más y les das datos o sea si sabes tú tú puedes compartir la información creo que eso es muy importante no querer compartir la agenda 2030 sin tú antes como comprenderla bien y el otro punto que quería aclarar nosotros no bueno como SDSN les digo nos pueden buscar en redes como arroba SDSN Youth MX y no todos los programas son para escuelas porque sabemos que la realidad mexicana es que no todos los jóvenes vamos a la universidad no todos los jóvenes estamos inscritos en una escuela ni siquiera hablando de universidad preparatoria secundaria entonces sí sí tenemos varios programas que van enfocados a grupos juveniles o a líderes que quieren hacer un cambio y no están inscritos en alguna universidad los pueden checar en la página para no detenernos tanto y estar pendiente de las convocatorias porque todos no todos están abiertos como todo el año hay algunos que es por temporadas en los que se revisan convocatorias o te puedes inscribir tenemos también webinars mucha información que les puede servir entonces por ahí los invito como a unirse un poco más a este movimiento y ya sería todo gracias muchísimas muchísimas gracias ya vieron hay demasiadas opciones nos van a dar ahí unas las páginas para que no se nos vayan a ir los correos también van a estar ahí publicados en las redes sociales para que estén bien atentos todas las maestras y maestros que están preguntando cómo se involucran qué pueden hacer y demás creo que ahí pueden encontrar toda la información también hay en la página de educación ambiental mundial podrán encontrar más detalles de todo lo que se puede estar haciendo y vincularse directamente con ellas y con ellos la información que creo que es relevante y que muchos de los que estamos aquí hoy es porque participamos en la convocatoria de escuelas por la tierra que tiene su su recepción de evidencias desde el 22 de abril hasta el 10 de julio y se van a publicar los resultados el 31 de julio o sea todavía tienen tiempo para poder estar enviando sus evidencias para subir el formato y las evidencias deben usar el mismo correo electrónico con el que se registraron acuérdense no lo cambien si hay un lío ahí de que no se acuerdan del password pidan recuperar su contraseña la plataforma acepta formatos y evidencias por correo electrónico se recomienda que describan numerando cada una de las acciones acuérdense se aceptarán formatos sin evidencias adicionales vía correo no nada separado todo tiene que ir integrado para que no los vayan a sacar el jurado de la jugada las escuelas pueden presentar uno o varios proyectos ambientales en el formato de la presentación es decisión de cada escuela si el formato describe más de un proyecto en términos de evaluación para el concurso lo importante es que todos los proyectos sean presentados de alto impacto y que cubran alguno de los ejes del programa de las escuelas por la tierra descrito en la guía de las actividades regresen ahí a sus apuntes de la guía de actividades para que lo escriban muy bien y que tiene que ser un comité liderado por estudiantes para nosotros el liderazgo que está en las escuelas está también en los estudiantes no solo en los adultos el formato de la presentación está diseñado en Word y debe de ser respetado tanto en los espacios como sea necesario las escuelas inscritas podrán presentar cada una de las evidencias de diseño libre podrán sensibilizar a la escuela como ustedes mejor lo convengan y sobre todo hay varias la importancia de cómo estas evidencias tienen que ser presentadas el proyecto y las actividades escolares son desarrolladas en febrero a julio acuérdense se consideran propuestas que sean continuidad de proyectos de ciclos anteriores y las proyectos y actividades ambientales desarrolladas por los alumnos desde casa obviamente por este receso escolar por el COVID pueden ser diseñadas por los estudiantes pero pueden haber sido también impulsadas por los docentes pero que hayan tenido continuidad de ejemplo los festejos del día de la tierra que a muchos ya nos enviaron cosas y sobre todo muchas evidencias pero que también lo pueden seguir haciendo y cómo lo están vinculando al cuidado del agua en su casa ese es un ejemplo muy tangible de cómo esta pandemia la volteamos de solo estar en la casa de solo estar en la escuela a pasarlo a la casa también puede haber videoconferencias que ustedes hayan provocado o invitado hayan convocado a muchas de sus escuelas o que también hayan podido hacer proyectos que hayan desarrollado en línea con sus otros compañeros entonces la variedad aquí la limitación es el cielo entonces su innovación y todo lo que ustedes puedan probar será bienvenido estaremos gustosos todos en la educación mundial de estarlos revisando ya cada vez nos emocionamos más cada que vamos recibiendo cositas entonces muchísimas gracias es un placer en serio estar recibiendo sus proyectos ahora estaría para estar ya cerrando y vayan pensando chicas en un cierre poderoso que nos invite a actuar el día de hoy pero hoy y todos los días del año en favor del medio ambiente entonces me gustaría pasar con Eleonora para que nos cuente un poco sobre el Festival de Cine de Cine Planeta gracias muchas gracias Montse y bueno gracias que honor compartir esta plataforma con ustedes y Sophie ya habíamos oído mucho hablar de ti quiero que sepas que te acompañamos te apoyamos y estamos aquí para lo que tú necesites bueno Cinema Planeta para los que no lo conozcan es el Festival Internacional de Cine ay si me escuchan si si te escuchamos perfecto perdón bueno Cinema Planeta es el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México y ya llevamos 12 años este año por lo que sucedió nos fuimos a proyectar todas las películas desde nuestra nueva plataforma la neta así es que hoy es la premiación hoy vamos a dar el premio a los cuatro mejores a las cuatro películas más votadas y son dos largometrajes internacionales dos largometrajes nacionales y sobre todo vamos a estar transmitiendo un documental que se llama ¿Qué les pasó a las abejas? este documental va a estar disponible solo 24 horas así es que les invito a que lo vean todas las películas que ustedes encuentran en la plataforma están ligadas a los ODS correspondientes con los cuales la película cumple además tienen temas para guiarse y sobre todo acciones que cada uno podemos hacer para mejorar esta plataforma cuando la gente iba al festival o van al festival nos preguntaban siempre después de ver las películas que qué podían hacer ¿no? así es que quisimos acompañar las películas por acciones concretas que cada uno de nosotros muy fácilmente desde nuestra comunidad desde nuestra escuela desde nuestra casa podemos hacer y luego también encontrarán ONGs asociaciones o colectivos que ya desde mucho tiempo están trabajando en esos temas así es que si quieren sumarse y colaborar con ellos ahí ustedes le pueden dar clic y entrar a sus páginas y sumarse a las acciones que ellos están haciendo esto va a ser transmitido desde nuestro Facebook Cinema Planeta y la película va a estar en la plataforma disponible a partir de las 8 de la noche hay que entrar a www.cinemaplaneta.org y disfrutar de este maravilloso documental ustedes saben que el tema de las abejas ahorita pues es muy importante muchas gracias por el espacio Monse muchas gracias a la honor les recomiendo completamente yo la vi hace dos semanas y la volveré a ver este viernes conéctense a Cinema Planeta Diana no sé si si ya pusimos todos los datos de todas las redes de Sophie de Pau y de para las proyectos este creo que para ahí para que no queden de todas maneras más tarde las volvemos a pegar para que cualquiera no las pierda muchísimas gracias Eleonora si quieren si quieren Pau Sophie Eleonora también dar un mensaje de despedida hasta el mismo Roger un mensaje cortito poderoso pero que nos acuda para que sigamos trabajando por el medio ambiente bueno venga Sophie venga este pues yo les quería decir que pues un día no es suficiente que todos los días deberíamos de hacer una acción que ayude a cambiar este mundo y pues les quiero invitar hoy a las 5 pm a ver un en vivo en Youtube donde vamos a estar platicando un poco más de la experiencia por si quieren retroalimentar o saber un poco más de lo que estamos haciendo buenísimo bueno a mí me gustaría decir rapidísimo que bueno estaré a las 5 en el Youtube de Sophie y también por ahí escuché a alguien que decía muy triste que ya no podíamos hacer algo y justo el lema de Cinema Planeta es porque podemos hacer algo yo creo que el pesimismo era de hace 15 años y ahorita no nos queda más que todos juntos desde nuestra plataforma hacer algo y a los que crean que necesitamos esperar a que Trump firme el tratado de Kioto yo les quiero decir que no que pequeñas acciones hacen grandes cambios así es que chicos por muy pequeño que ustedes crean que es lo que quieren o pueden hacer es una gran ayuda y sobre todo lo que les pediría es inspiren a otros todos juntos podemos hacer muchos cambios gigantes y bueno wow muchas gracias nada más como para cerrar los quiero animar e invitar a que en verdad se unan alguna organización con causa la que ustedes quieran ya sea ambiental social o que se informen de los temas pero que se unan y que hagan algo al respecto no importa cuál sea si quieren colaborar de alguna manera con nosotros con cualquier otra el chiste es que ustedes tomen acción bueno es un llamado a la acción y que hagan algo al respecto y también el otro día la coordinadora de 10 en youth dijo algo que me dio mucha risa porque riamaba o sea la demanda también hay que tener en cuenta eso y pues ver qué estamos consumiendo porque al final de cuentas nosotros como consumidores estamos pidiéndole a las empresas qué es lo que queremos y creo que es algo muy importante en temas de sostenibilidad y pues eso sería todo y los invito a tomar cursos en SDG Academy o también para que estén informados de distintos temas y pues sería todo muchas gracias por sintonizarnos muchas gracias Roger para ir cerrando muchas gracias pues bueno a los adultos y adultas que nos sintonizan quisiera decirles que empoderen a las juventudes y a los niños y niñas que les rodean porque la verdad es que nosotros somos el sector de población más grande que existe actualmente somos quienes estamos siendo más gravemente afectados por estas problemáticas y las infancias sobre todo son las menos responsables de las crisis que estamos viviendo especialmente la crisis ambiental y climática entonces tenemos derecho a ser parte de la toma de decisiones en nuestras casas nuestras comunidades nuestras escuelas y además solemos tener buenas ideas pensamos fuera de la caja para resolver estas crisis y a las juventudes y a los niños que nos sintonizan pues quiero decirles que si se puede hacer algo yo sé que a veces el futuro se ve muy difícil pero si trabajamos en equipo si nos ayudamos de las personas que nos rodean vamos a poder no solo lograr la agenda 2030 pero lograr que podamos tener tanto nosotros como las generaciones que vendrán después de nosotros un verdadero bienestar y pues los invito a que tomemos acción desde el día de hoy muchas gracias muchas gracias Roger muchas gracias a todas y todos gracias Diana por estarnos apoyando con las preguntas y toda la cuestión técnica yo los invito y sobre todo a que nos continúen continúen este día buscando más webinars más conversaciones que haya sobre el medio ambiente pero búsquenlas todos los días métanse averigüen conéctense investiguen hay demasiada información con la que ustedes pueden empezar y que es esa chispita que tienes que prender dentro de los alumnos tú lo sabes docente tú sabes cómo manejar eso sabes qué magia haces dentro de los salones y las aulas cómo lo llevas a los espacios exteriores creo que ahí es solo que sigas confiando y que te podamos brindar los recursos que tú necesitas para que tengas más ideas y más más cosas sucedan dentro de tu dentro de tu aula y a las niñas niños jóvenes y adolescentes que hoy nos nos escuchan busquen cómo callan más a los adultos queremos escucharlos que su voz sea más fuerte que sea mucho más poderosa y que todas y todos podamos convivir en un planeta mucho más sano desde el Hunker Project que yo soy la directora y nos toca estar platicando de estos temas y otros muchos que tienen que ver con medio ambiente pero también con pobreza y hambre creo que es muy muy importante el pensar que no solo las soluciones están en lo urbano integrar a las comunidades rurales indígenas es fundamental ellos son los principales guardianes de los ecosistemas y los estamos sacando de la ecuación creo que hoy empezamos a hacer esfuerzos por traducir a lenguas originarias lenguas indígenas afromexicanas que pudieran ser también una gran oportunidad coincido con esos comentarios que hay en el Facebook que la educación ambiental debiera ser obligatoria y para eso estamos trabajando todo este equipo y que es un orgullo estar trabajando con todas y todos los que hoy conformamos educación ambiental mundial los dejo y les invito a que participen en la siguiente webinar que va a ser a las 11.30 de la mañana en este mismo Facebook que es Cartografía Mexicana conoce los principales ecosistemas de México no podemos empezar a pensar cómo resolver algunas cosas si no conocemos a nuestro propio territorio creo que las soluciones desde territorio son una gran gran opción y conócelos a través de esta conferencia que van a estar compartiéndonos dos grandes especialistas y que creo que será igual de fabulosa como la que tuvimos hoy esta conversación hoy por la mañana fue todo un gozo y me encanta compartir con cada una de ustedes Roger Eleonora Sofía Paulina gracias por existir compartir y estar que tengan muy buen día gracias 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 Adiós.